Nos va a afectar bastante, seguro que nos va a afectar bastante. Pero bueno, estuvo conmigo el sábado pasado Ariel Mosconi, el arquitecto, así que estuvimos viendo la manera de minimizar, ellos poniendo a toda la disposición y nosotros también, de minimizar el problemón que vamos a tener, porque vamos a tener bastante cortado. La ruta hasta dentro de 15 o 20 días no la van a cortar, pero cuando corten la ruta, ahí sí va a ser un problema. Mientras tanto, se va a hacer por tramos, es decir, hemos consensuado, medianamente consensuado, de que harán un tramo, lo taparán, harán otro tramo, lo taparán. O sea, lo que sí es, nos dijeron que no van a tirar la tierra a los costados, sino que apenas caben, la van a subir en camión y se van a llevar. Y eso va a demorar un poco más, porque si vos ves ahí en la otra calle, esta en la Belzar Fiel, están tirando la tierra al costado y a medida que ponen los caños, lo van tapando. Esto va a demorar un poco más, porque como no pueden tirar la calle, es fina y es un problemón, entonces van a ir subiendo a los camiones, la van a llevar y o le dejarán los camiones cargados y a medida que ponen los tubos, los van a ir cerrando. Por lo que estimo que cerrarán media playa, más o menos, después harán la otra parte. Y el problema grande se va a armar ahí en la intercesión, acá en Alvear y Tucumán, porque ahí van a hacer una obra que puede demorar 15 días o más abierta, porque van a hacer una obra de desagües que va a comunicar otros desagües que andan por y van a tirar todo ahí, entonces eso puede demorar un poco más. Así que bueno, han prometido poner a disposición los inspectores, señal ética o lo que haga falta, para ver cómo minimizar. De cualquier manera, esto es en beneficio de la ciudad y bueno, alguna vez algo hay que pagar. El tema de, por ejemplo, cañerías o que se toque algún caño importante, porque sabemos, una estación de servicio aquí, la otra estación de servicio enfrente, bueno, estamos hablando de unas instalaciones importantes. ¿Qué puede pasarse? Las instalaciones están todas adentro, o sea, no hay ningún problema. La cañería grande, que tiene dos metros y pico de ancho, por cuatro metros y medio de hondo, la zanja, va a ir en el medio de la calle, o sea, ni siquiera va a pisar el cordón nuestro. Y toda la instalación de la estación está desde donde termina la isla hacia donde estamos hablando. Entonces no habría ningún tipo de problema, no pasa nada, ni en la de gas tampoco, no hay ninguna posibilidad de que pase nada. Bien, entonces consensuado, como vos decís, y esperando que la obra comience, ustedes se tendrán que readecuar. Consensuado, viste, consensuado más o menos, es decir, no hay alternativa, es como decía General, para hacer tortillas que romper huevos, y bueno, es así, no hay otra. Tenemos que darle solución a la gente que se está inundando, y bueno, si hay que padecer 10 días, una semana o 15 días, y habrá que hacerlo en beneficio de la ciudad, es así. Las personas que vienen a comprar tus clientes, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Todavía no dicen nada, porque no creo que sepan. Vamos a ver qué pasa. En los autos no hay tanto problema porque dan vuelta cerquita, el tema son los camiones, que nosotros tenemos muchos clientes, mirá, de camiones, entonces vamos a tratar de que vengan sin el acoplado, entonces sin el acoplado es mucho más fácil dar vuelta. Yo creo que se va a poder minimizar dentro de los problemas que vamos a tener, no es que vamos a tener que cerrar la situación. Va a haber algún problema, pero le vamos a buscar la vuelta.